Bien, pues comenzamos estas charlas, supongo que los que nos estéis viendo ya lo sabéis, son para orientación universitaria. Nosotros cuando elegimos que estudiar hace ya unos añitos teníamos muchas dudas porque hay muchas carreras, muchas muy parecidas, no sabíamos a quién preguntar, no encontrábamos asesoramiento y acabamos eligiendo a veces incluso casi a ciegas, sin saber dónde nos estábamos metiendo, algunos con mayor acierto que otros y queremos ayudar a la gente que está ahora empezando a estudiar, que está pensando que estudiara, que pueda elegir con conocimiento de causa. Queremos agradeceros a vosotros que estáis aquí escuchándonos, a los ponentes a los que daré entrada ahora, a nuestros patrocinadores en Camina y Empathy y también os queremos lo primero pedir un favor que es que nos ayudéis, que nos ayudéis siguiéndonos en Twitch, siguiéndonos en YouTube, haciendo preguntas. Estas charlas ganan muchísimo cuando hay gente haciendo preguntas porque es lo que realmente aporta, porque nunca más vais a tener la ocasión igual de tener arquitectos a los que preguntar, igual no conocéis ninguno, pues aquí sí que los tenéis, aquí podéis preguntar y también os animamos si os gusta este tipo de actividades, si queréis apoyar iniciativas como esta, si os interesa STEM en general de manera transversal, si queréis networking exclusivo, formaciones públicas y privadas, que os asociéis a Tecla Basturias. Y sin más dilación, iré dando entrada a los ponentes que son, en primer lugar, Beatriz Valdés, que es arquitecta, estudió arquitectura en La Coruña y tiene su propio estudio de arquitectura en Navia. También damos la bienvenida a Andrés Álvarez, que es ingeniero de caminos y está trabajando actualmente como ingeniero de energías renovables. Damos la bienvenida a Laura Iglesias, que estudió también en Coruña, es jefe de obra y es arquitecto técnico. Y damos la bienvenida, en último lugar, a Nicolás Vallina, que estudió también ingeniería de caminos y está trabajando actualmente en, espera que lo encuentre, en proyectos de ingeniería relativos a caminos, puentes, este tipo de construcciones. Buenos días. Buenos días a todos. Entonces, podemos ir comenzando. Os plantearé la primera pregunta y también podéis introducir vuestros estudios cuando contestéis, para que la gente entienda la diferencia, porque son estudios que tienen ciertas similitudes, os estáis dedicando a cosas similares, aunque también seguro que vuestro día a día es muy distinto, que de eso también hablaremos. Lo que nos contéis, ¿cómo llegaste a la decisión de estudiar lo que estudiaste? ¿Por qué fue? Empezamos por Bea, por ejemplo. Pues, bueno, yo creo que desde siempre me gustó un poco el tema de crear espacios. Yo me acuerdo de niña de jugar, pues lo típico, cuando empiezas a jugar a las muñecas y tienes tu cocinita, tus cosas de niña y empiezas como a... Sí, yo me acuerdo que yo era súper creativa en el sentido de, bueno, pues me cojo este trozo de madera que tiene aquí mi abuelo y me hago aquí, no sé qué, y yo me montaba como una casa entera, no solamente tenía la cocinita que te compraban tus padres. Y luego, pues, me acuerdo así que estaba aburrida. Yo me acuerdo de coger una libreta de cuadros y dibujarme mis plantas de casas y poner el sofá y la plantita aquí y el otro allá. O sea, como que siempre me gustó el tema del diseño y de, bueno, y de crear espacios. Y luego, pues, me toca el momento de tomar la decisión. Yo me acuerdo de una temporada que teníamos un profesor en el instituto que era súper... Estas personas que te apasionan por lo que te están enseñando, ¿no? Y este era de geografía. Entonces, yo estuve como ese año y digo, pues voy a estudiar geografía porque me encanta. Pero, bueno, yo creo un poco porque me... Pues porque eso, porque te lo hacía el profesor ameno y le cogías el gusto. Pero luego, sí que cuando llegué a bachillerato me fui por la rama técnica y demás y no sé, pues supongo que por lo que os comentaba, porque siempre me gustó y siempre me imaginaba diseñando edificios o viviendas o... La verdad que yo creo que es un poco vocacional en mi caso. Sí, sí. Sí, muchas gracias por tu testimonio, Bea. Andrés, por tu parte, ¿cómo fue la elección? Bueno, pues, por mi parte, a mí siempre me llamaban la atención las ingenierías. Me gustaba la física, las matemáticas. Sí que me gustaba, sí que me llamaban la atención. Y yo creo que luego también un poco las obras, las obras en general, ¿no? O sea, a mí me molaba lo de... Me siempre me llamaba la... Me llamaba mucha atención, ¿no? Lo de ir por la calle y parar y... Oye, y aquí están... No sé, hay una obra, ¿no? Desde una casa está un puente. Y mirabas para arriba y dices, oye, esto es inmenso, ¿esto cómo se hará esto? ¿Qué cantidad de gente hay aquí? Digo, ¿cómo, no? Tiene pinta de ser chulo. Y yo creo que la verdad que fueron las dos motivaciones, ¿no? O sea, verdaderamente el tema de la ingeniería sí que fui más o menos encaminado un poco por mi gusto hacia la parte más técnica, hacia las carreras más técnicas. Y yo creo que Caminos, pues eso, juntaba un poco todo, ¿no? Desde la complejidad también es bastante... un poco abierta, ¿no? A pesar de caída clásica en las estructuras, tiene muchas otras salidas. Y, bueno, y creo que el tema de las obras sí que fue la puntillita que me atrajo, ¿no? Sí. Sí veo que tenías espíritu de jubilado que está mirando ya desde joven, ¿no? Me quedamos contraños todavía, pero sí. Sí. Luego, Nicolás, ¿tu decisión cómo fue? Pues yo... Fue también desde pequeño. Como veía, desde pequeño, vamos, mi madre trabajaba en una promotora y siempre me llamó la atención ese mundo. Trabajaba con arquitectos mano a mano. Y siempre me llamó la atención el espíritu ese de crear, de diseñar y tal. Y digamos que cuando llegó el momento de elegir, justo un bachillero o así, fue cuando empezó el boom de la construcción, justo el peor momento para el sector. Y era el dilema también de marcharse fuera, porque en Asturias no está la carrera de arquitectura, que era la que más me llamaba la atención. Y surgió el tema de la ingeniería civil. La incorporaron en la Universidad de Oviedo y luego fue Caminos más tarde. Y, bueno, pues estuve averiguando tal y la verdad que me llamó muchísimo la atención. Como Andrés, también el tema de, sobre todo, las estructuras, lo clásico, pero es lo que a mí siempre me ha llamado la atención y me ha gustado. Es construir puentes, proyectarlos, diseñarlos. Y al final me decidí y la verdad que no me arrepiento de ello, vamos. Creo que ha sido la lección que mejor he hecho. Y al final creo que tenía el camino bastante marcado. Lo que pasa que, bueno, al final tienes alguna duda siempre entre medias, pero creo que, vamos, muy contento. Sí, muy interesante. Y por último, Laura, ¿tu decisión cómo fue? Bueno, pues lo mío fue un poco vocacional, pero sin embargo no tengo a nadie en el sector de la construcción, nadie me dijo cómo se tenían que construir casas, pero siempre me llamaba mucho la atención cuando iba por la calle y veía, pues, una grúa, una viga. Y fui indagando y además cuando llegamos al instituto, porque sí que es verdad que arquitectura o esa fase de diseño pasa un poco desapercibida durante la época que estás trabajando, que estás estudiando o en el instituto, no es hasta el instituto que llegas y empiezas un poco dibujo técnico, física y eso me encantaba. Entonces, al final, me decanté un poco por arquitecto técnico porque era la mezcla entre la ingeniería pura y también un poco el diseño. Entonces, era perfecto. Y además es una profesión que te permitía cambiar de lugar mucho, ver siempre algo diferente, moverte, y eso me encantaba. Entonces, dije arquitecto técnico sin duda. Sí. Y una duda que me surge de esto y que creo que será una de las mayores dudas que tengan los que nos estén escuchando, que es que tú puedes hacer arquitectura, puedes hacer arquitectura técnica, puedes hacer ingeniería civil o de caminos, y hagas lo que hagas vas a estar haciendo cosas relativas a la construcción. ¿Cuál es la diferencia entre un arquitecto y un arquitecto técnico? ¿Qué es diferente en lo que hacen en el día a día? ¿Y qué es diferente entre lo que hace un arquitecto técnico, un ingeniero civil, un ingeniero de caminos? Porque puede haber gente que diga, jo, a mí me encanta la construcción, pero ¿cuál de estas cosas voy a hacer? También está el grado de edificabilidad. Pues, si podéis contar cómo es vuestro día a día, de qué trabajáis, qué hacéis, empezando esta vez por Andrés, por variar. Bueno, yo en cuanto a los nuevos grados, yo sí que estudié con las licenciaturas, que por entonces solamente existía ingeniería de caminos o la carrera técnica de ingeniero de caminos, lo que era el ingeniero técnico de obras públicas. Eso creo que ahora ha cambiado, y de ahí puede venir parte de la confusión con los nombres. Ahora existe, creo, ingeniería civil y luego ingeniería de caminos. Pero bueno, hay quizá otro, el que tenga una experiencia universitaria un poco más reciente, esté un poco más familiarizado con el nuevo modelo. Yo, si queréis, en cuanto a mi experiencia de día a día, yo os puedo contar, yo trabajo en el sector eléctrico, yo trabajo por una compañía eléctrica, aunque vengo, previamente trabajé en el sector del petróleo y previamente en la obra civil. Entonces, bueno, un poco sí que hemos dado, por eso digo que sí que permite un poco de dar vueltas. Entonces, yo estoy actualmente con proyectos de energías renovables desde la oficina, con dirección de proyectos, tanto supervisando la fase de ingeniería, control de obra, mucha gestión de contratos, relación con las administraciones, relaciones internas, pero es un trabajo eminentemente de oficina. Otros trabajos previos sí que eran mucho más de campo, de supervisión de obra, de estar ahí a pie de la obra con la constructora o en el sector del petróleo, lo que fuera. Entonces, yo creo, yo por ejemplo sí que veo como una parte positiva precisamente esa versatilidad, ¿no? Sí que puedes, al que le guste el campo, hay oportunidad de estar en campo y al que le guste la oficina, creo que también ofrece oportunidades para estar en oficina. Sí, sí, muy interesante. Nicolás, tú que estudiaste también caminos, ¿cómo es tu día a día? Bueno, pues yo me dedico a diseñar y proyectar puentes. Trabajo en una empresa que está, digamos, especializada en puentes de madera. Y la verdad que tengo la peculiaridad, yo me trabajo mayormente desde oficina, digamos que estamos en la parte de diseño de proyecto y de, digamos, de supervisión. Pero también tengo la oportunidad de ir a las obras y supervisar lo que proyectamos se está haciendo bien y se está ejecutando como debería. Entonces, bueno, esa parte es la que al final yo más me llama la atención ya desde que estudiaba. Entonces, bueno, creo que he tenido suerte al acabar aquí. Y luego, respecto también a la pregunta de, bueno, qué diferencias hay, creo que la verdad que a veces eso es hasta ambiguo para los que estamos familiarizados con ello, porque la verdad que entran muchas veces las competencias profesionales, los colegios se pelean entre ellos, sobre todo siempre hubo la lucha clásica, arquitectos, ingenieros de caminos, sobre todo en la parte de edificación, que a veces hay confusiones. Y, bueno, yo creo que al final está un mundo tan globalizado y al final las carreras se están especializando tanto que no es tanto el perfil de un ingeniero como ingeniero de camino, sino como ingeniero de estructuras o como ingeniero de instalaciones o como las arquitecturas, supongo que al final tendrá lo mismo. Y al final se trata de, en un trabajo, en un proyecto, pues, aunar a varias profesiones, a varias especialidades y poder trabajar todos en el mismo proyecto. Creo que es lo que debería tener el mercado. Sí, entiendo, un equipo multidisciplinar que os complementéis todos, que igual tú sabes más de una cosa, otros saben más de otra y os ayudáis. Sí. Laura, por tu parte, ¿tu día a día cómo es y qué hace un arquitecto técnico? Y luego lo hablaremos también con Bea, qué diferencia hay entre un arquitecto técnico y un arquitecto que no sea técnico, no sé si tiene otro apellido. No, no, es un arquitecto técnico. Bueno, antes, durante el cambio de grado y demás, quisimos llamarnos, como en el resto de Europa, que es grado en, ¿cómo era? Grado en edificación, ingeniero de edificación, y luego nos denunciaron los industriales diciendo que no teníamos esos ingenieros de edificación. En el resto, Europa sí, en España no. Y estamos siendo grado en arquitectura técnica. Entonces, mi día a día, bueno, yo en este caso, hay mucho abanico donde puede trabajar un arquitecto técnico, pero en mi caso yo soy jefa de obra. Entonces, yo todos los días me dirijo al campo, ¿no? Como bien dice, a la obra. Tengo allí mi oficina y todos los días, pues, me dedico a ejecutar lo que diseña el arquitecto. Es decir, pongamos un supuesto caso, Beatriz me manda sus planos de un edificio y yo cojo los planos de Beatriz, veo la viabilidad que tiene muchas veces el realizarlo, porque una cosa es diseñarlo, otra cosa es ejecutarlo, porque a veces no todo se puede hacer, el papel lo aguanta todo. Y después me dedico a realizar toda la subcontratación de las empresas, o bien la constructora a la que trabajas, tiene sus propios efectivos, realizar todos los trabajos para llegar a ejecutar ese edificio, tanto pedidos con los proveedores, contratos, control de ejecución de obra, órdenes en obra, etc. Entonces, es más estar allí y realizarlo, ejecutarlo. El arquitecto técnico, quiero que todos tengan muy claro que es el que ejecuta la obra. En realidad, el diseño siempre va a provenir por parte del arquitecto. Otra cosa es, como bien decía Nicolás, que no deja de ser una simbiosis. Unos tiramos de los otros porque unos son más especialistas que otros, incluso nosotros mismos con la subcontrata. Si, por ejemplo, a una constructora, y yo soy la jefa de obra, nos mandan realizar una estructura metálica, lo lógico es que yo contrate una empresa que se dedique a estructuras metálicas y realicemos los planos que en este caso enviaría Beatriz. Y mismamente, ellos mismos tendrían su propio ingeniero de estructuras que orienta a que esa estructura esté bien ejecutada. Aunque Beatriz, por su parte, seguramente tenga otro arquitecto con ella que sea especialista en cálculo de estructuras y que seguramente le calcule a ella la estructura. Eso es que lo que vengo a decir es que al final todas estas ingenierías y demás, eso lo que decía bien Nicolás, se especializan y acaba siendo, pues, unos con los otros, acabamos haciendo un todo que al final el objetivo no deja de ser el edificio que se ha construido. Y ahí es donde intervenimos los arquitectos técnicos, básicamente. Bueno, entiendo. Muchas gracias. Y yo mismo no sabía lo que era un arquitecto técnico y ahora ya por fin lo sé. Y Beatriz, si puedes contarnos tú también lo que haces en el día a día y algo más de información sobre la diferencia. Porque yo creo que quedó clarísima con lo que dijo Laura. Sí. Bueno, entre lo que hablaron Nicolás y Laura, más o menos se dijo, yo creo que lo importante, que sí que es como que yo, o por lo menos desde mi punto de vista, el arquitecto, yo siempre digo que sabemos como un poquito de todo, pero mucho de nada. O sea, porque es verdad que es lo que dicen ellos, que tienes seguramente un compañero que está especializado en estructuras. Entonces, bueno, pues tú aunque sepas un poco, pues por la tranquilidad de que es alguien especializado, que te lo va a hacer mucho mejor, mucho más rápido seguramente, que te va a poder seguramente asesorar en cosas que tú hayas planteado o que sean mejorables o, yo en ese sentido creo que el arquitecto, pues eso, tenemos como la capacidad como de ver un poco el conjunto, pero es verdad que te tienes que apoyar mucho en el que es especialista en cada cosa. Yo, por ejemplo, para locales comerciales, en los que a lo mejor es importante que haya una iluminación, pues bonita o vistosa, pues te apoyas en un ingeniero de iluminación o, bueno, aunque tú vayas proponiendo cosas, pues siempre lo mandas y dices, oye, mira, échame un vistazo a lo que propongo, mírame si está bien calculada la iluminación, si ves alguna mejora. Entonces, yo sí que creo que estamos un poco, pues eso, llevando todo, pero al final te tienes que apoyar mucho en los especialistas en cada cosita, dentro de la construcción. Y luego yo, por ejemplo, en mi día a día, pues es que haces un poco de todo. Y yo hoy lo pensaba, cuando pensaba en lo que iba a contar en la charla, que al final la gente es que viene con problemas, la gente, o sea, le resuelves problemas a la gente, ¿no? El que quiere su casa, pues no sabe ni por dónde empezar, viene muy perdido, pues eso, no sabe si necesita aparejador o no. Cuando le dices que tiene que tener las dos figuras, pues la gente dice, pero ¿por qué? Si ya te voy a contratar a ti, ¿por qué necesito al aparejador? Entonces, bueno, tú al final a esa gente, pues los tranquilizas, les explicas un poco cómo es el proceso, les vas enseñando un poco cómo va a quedar la casa y, y bueno, yo que sé, otra persona te viene, pues con un problema que tiene, con una finca que está mal, entonces le tienes que hacer un proyecto de parcelación porque la va a dividir o la gente viene eso, pues con situaciones, ¿no? Y tú al final, pues resuelves un poco de todo, pues documentación técnica, para dar viabilidad a proyectos, ya sea, pues yo que sé, dar de alto una vivienda vacacional, o sea, cosas que a lo mejor no te paras ni a pensar que los puede hacer un arquitecto. Y luego, pues claro, pues el hacerte una casa, el diseñar un local comercial, que en eso, por ejemplo, también entran muchas veces los, los arquitectos técnicos, rehabilitaciones de viviendas, reformas de pisos, es que es como, es como muy, abarcas como mucho lo que os decía, como que abarcas mucho y al final, pues, pues para las cosas más especializadas te tienes que apoyar en los demás. Y luego, aparte que lo hablábamos el día que hicimos la prueba con, con Robert y con, con Diego, era, creo, no me acuerdo, que luego eso también viene estipulado por ley, un poco lo que comentaba Nicolás, que siempre hay esas piquillas de colegios profesionales, de no, esto es nuestra competencia, esto es de los otros. Y bueno, a ver, yo creo que tampoco merece la pena, quizás, a ver, aunque sí que esté un poco regulado, pero, pero bueno, que yo creo que hay trabajo para todos y que es eso, es una cooperación y no, no se trata de yo hago esto, no lo toques tú, sino, bueno, yo hago esta parte, pero tú me tienes que ayudar en esta también. Entonces, bueno, sí que es cierto que, que nuestra parte, sí que al que le guste el diseño, yo creo que es más, más arquitectura que aparejador, por ejemplo, en una vivienda, es lo que comentaba Laura, que yo voy a estar seguro en todo el proceso de diseño, en ver las prestaciones que tiene la casa, pues a nivel energético, a nivel de diseño, a nivel de luz, de instalaciones, un poco en general, hacerse el diseño global, y luego la que más va a ir a la obra, asegurarse de que se haga en ejecución, lo que yo haya puesto, y que se haga bien, que los materiales que llegan sean los adecuados, y todo eso, pues es tarea de Laura, aunque a mí personalmente, me gusta ir a la obra también, pero, pero es tarea del arquitecto técnico, más que nuestra. Vale, muchas gracias, y has hablado, y bueno, ya habéis hablado todos, de que también existen, gente especializada, un ingeniero de iluminación, ingeniero de estructuras, etcétera, eso entiendo que es alguien que hace ingeniería civil, ingeniería de caminos, o incluso arquitectura técnica, no sé si arquitectura técnica también, y se especializa, o bueno, si tú quieres ser ingeniero de estructuras, ¿qué tienes que hacer? Por ejemplo, Nicolás, que yo creo que lo sabrás bien. Sí, bueno, pues a ver, al final, depende de qué quieras hacer la estructura, ¿no? Si es una estructura de un edificio, pues un arquitecto, pues es un, al final, que haga el cargo estructural, pero obviamente, pues las competencias que comentábamos antes, en un puente, el único competente es un ingeniero de caminos, entonces, entra un poco ese, depende del campo en el que quieras irte, puedes especializarte en una cosa o en otra, pero las estructuras son muy amplias, igual que lo es la hidráulica, al final, por ejemplo, pues bueno, la carrera clásica, si quieres ser ingeniero de estructuras, suele ser caminos, porque al final es la que más ves a partes, la que más se centra en estructuras, porque al final también es una carrera muy amplia, también tiene hidráulica, temas de caminos, y bueno, al final, pues digamos que puedes llegar por varios caminos al mismo sitio, pero bueno, suele haber algunos y son más recurrentes que otros. Vale, gracias. Y hablando sobre cómo son vuestros estudios, en la carrera, cuando estudiasteis, ¿qué fue lo que considerasteis más relevante, y que os gustó más, y que os pareció más útil, y también, ¿qué fue lo que, ahora que estáis trabajando, diríais, pues ojalá me hubieran enseñado más de esto en la carrera, ojalá hubieran hecho más énfasis en esto? Laura. Pues a ver, a mí lo que más me ayudó en la carrera, sobre todo, fue las clases de construcción, porque al final ves todos los materiales, como su disposición, encuentros, más especializado, sobre todo, en las asignaturas de construcción, luego, muy interesante también, las de estructuras, deberían de hacer más hincapié en las instalaciones, porque sí que es verdad, que cuando yo estudié en su día, cojeaba un poquito, te daban cuatro pinceladas, pero en realidad, no te enseñaban el sistema, de cómo funciona, que es la manera que tienes, de al final comprender, realmente, cómo lo tienes que ejecutar, y la verdad es que, básicamente, esas dos, luego sí que tienes que tener en cuenta, tener una buena base, de física, y con una buena base, es primordial, y sobre todo, de cálculo. Quizás yo sería lo que más, lo que más hincapié hago, y también, en economía, porque nos olvidamos un poco, de por qué hacemos las cosas muchas veces, y sí que es verdad, que el factor económico, es la parte más importante, nadie hace nada por amor al arte, y economía, también, yo te daría un toque más, dentro de la carrera. Sí, muy interesante. ¿Tú cómo lo viste, Beatriz, cuando estudiaste? Sí, yo, para mí, la carrera, lo que sí que te enseña, es como, como acoger un pozo muy grande, de conocimientos, del que yo creo que ni eres consciente, que vas cogiendo, pero yo siempre lo comparo, como el carné de conducir, Que, o sea, tú lo sacas, pero luego no sabes realmente conducir, o sea, vas aprendiendo a conducir, pues una vez que vas conduciendo, que te enfrentas a situaciones reales, a, a, pues a conducir, de verdad. Y la carrera, pues yo la veo un poco así, o sea, no, no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar luego en el mercado laboral, a lo que te vas a tener que enfrentar, a pelearte con las, pues con los papeleos, con la burocracia, con los ayuntamientos, que al final son los que te van a decir, pues aquí puedes hacer esto, aquí puedes hacer lo otro, o tienes estos límites, o tienes que presentar este papel antes de hacer este otro. Entonces, bueno, y luego un poco también lo que comenta Laura de la economía, que al final, claro, en el diseño que haces en la carrera, pues todo se puede construir porque nadie te va a pagar nada, pero, pero luego, pues el saber, pues yo qué sé, si haces la estructura metálica, pues si va a ser más económica, de hormigón, o, o bueno, o encuentros de materiales, o tipos de, o formas, a lo mejor, pues que vas a hacer mucho más cara una casa por hacerle, pues yo qué sé, un agua de una manera en vez de otra, no sé, es verdad que en ese sentido, nos falta un poco de realidad, de enfrentarte a, a lo que va a ser después tu trabajo, pero, pero sí que creo que te enseñan, pues muchas habilidades, de buscarte mucho la vida, de, de aprender tú mucho por tu cuenta, de, de pelearte mucho también, que al final, yo en el día a día, cada trabajo nuevo que me entra, es una pelea nueva, porque, porque cada trabajo, es lo que decía Laura, es único, y, tiene circunstancias únicas, y una situación única, y, y bueno, pues lo que valía para el proyecto anterior, no vale para este, y, es como aprender todo el rato, entonces, eso sí que te lo enseña la carrera, y, y bueno, de cara luego a, pues por ejemplo, el cálculo de estructuras, pues sí que es verdad que yo ahí, me siento como más coja, porque no les cogí el tranquillo en su momento, y, y bueno, en la vida profesional, pues al final lo haces con un programa, ¿no? Aunque tengas un poco, la base de conocimiento, tú utilizas un programa, y nadie te enseña a manejar ese programa, es como quizás, más teórico, pues para que tú entiendas un poco el funcionamiento de las estructuras, pero no es lo que vas a hacer después, en tu vida profesional, entonces, a mí sí que me da pena que, que todas esas cosas teóricas, que son muy bonitas, y que te crean ese gran pozo para el futuro, que no se vean más, en, en lo que vas a hacer tú realmente en la vida laboral, eso sí que, sí que a mí me faltó, pero, pero bueno, yo creo que sí que te aporta mucho la, la carrera, y yo no me arrepiento, tampoco de haberla estudiado, aunque, aunque es una carrera dura, y eso, pero, pero bueno. Bien, muchas gracias, y esa visión, además, es bastante similar a la que hemos estado oyendo durante todos estos días, con casi todas las carreras, es lo que percibe prácticamente todo el mundo, después de haber estudiado, y Andrés, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo la verdad que comparto mucho lo que han dicho Laura y Beatriz, sí que creo que te enfrentas a muchas cosas, yo mi sensación es que durante la carrera, ves mucho más contenido del que puedes asimilar, muchas veces, te inundan con, y especialmente en España, con temas teóricos y desarrollos y tal, que llega un momento que pasan a través de ti, que retienes un 10%, pero sí que es verdad que estoy muy de acuerdo con lo que decía Beatriz, que te deja un pozo, que bueno, que al final a lo largo de la vida, bueno, pues a lo largo de tu carrera profesional, sí que vas tirando de él, y dices, coño, esto me suena, esto lo vimos, y esto sabes dónde mirar, te da una capacidad de análisis, te da una capacidad de buscarte la vida, de sacarte las castañas del fuego, también con temas desconocidos, y eso creo que es importante, sí que, por ejemplo, ingeniero de caminos, nosotros hablamos siempre de la salida clásica del cálculo de estructuras, pero tiene un montón de salidas paralelas, de hecho, yo nunca me especializo en cálculo de estructuras, a mí me gusta mucho la ingeniería costera, todo el tema de diseño de puertos, de diseño de diques, de playas, de tal, temas de carreteras, ferroviarios, líneas eléctricas, aeropuertos, movilidad, construcción, o sea, al final, te intentan embutir todo eso en 5 años, y bueno, pues al final, uno retiene lo que puede, pero creo que te deja un pozo muy importante luego para la vida del que vas tirando, y bueno, yo cosas de mi carrera que sí que cambiaría, yo he hecho falta un poco también la visión práctica, creo, mucho desarrollo teórico, que creo que es fundamental y creo que es un valor que en España hay que defender, en la universidad, y que comparado con el extranjero, pues es un plus que tenemos, se estudia muy en profundidad el porqué de las cosas, las limitaciones de los métodos de cálculo, dónde se puede aplicar, dónde no, de dónde viene, y qué hipótesis supone, que eso es muy importante, creo, pero por otra parte, a mí en la carrera nadie me enseñó a hacer un software de cálculo de estructuras, nadie me enseñó a hacer un software de diseño, bueno, es que ni de gestión de proyectos, entonces claro, sales de repente a la vida, y bueno, pues ahí es el momento en el que dices, oye, muy bien, yo sé todos los problemas del mundo, pero yo esta estructura no hay quien la calcule en papel, porque me pego un tiro si la calculo en papel, entonces tienes que buscarte las castañas del fuego y aprender a buscarte tal, y con las estructuras podemos hablar de todo, el trazar una carretera, de la construcción de un puerto, o de una obra feónica, lo que quieras, y yo ahí un poco sí que he hecho en falta la parte práctica, de ordenador, de proyectos aplicados, software y proyectos reales, es decir, oye, vamos a diseñar un proyecto real, con este tipo de limitaciones, pues lo que hablabais también de la economía, es decir, oye, el cliente busca, tiene estos requisitos, esta rentabilidad, este presupuesto, y vamos a intentar hacer algo que se encaje, que encaje dentro de este marco, que al final es lo que en el día a día, en el mundo laboral te van a pedir. Un paráculo de hormigón armado, entonces al final es como que te das un popurrí, coges conocimientos de todo, y al final es como ese pequeño pozo que dicen que tienes que ir teniendo, y bueno, al final sí es verdad que cuando sales, ese pozo lo tienes y lo necesitas realmente, porque realmente muchos problemas tienes que enfrentarte con tus posibles, y al final es lo que tienes. Y bueno, el tema de la práctica versus la teoría, yo como especialización de estructuras puedo hablar del tema, y la verdad que, aunque al final tú en el día a día utilizas un software, un programa de cálculo, que te hace los cálculos mucho más rápido, te ayuda mucho en el proceso, al final siempre vas a tener esa, necesidad de ir a un papel, hacerte cuatro cálculos simples, para ver si lo que te está dando el ordenador, está siendo coherente, está teniendo algún tipo de sentido, problemas, etc. Entonces al final, la parte teórica para mí yo creo que es imprescindible, que dices tú, ¿para qué quiero hoy hacer una entrega al triple? Pues igual entras en el programa, entiendes por qué el programa está ejecutando un teorema o el otro, cuáles son las simplificaciones que se está haciendo, cuál puede ser el error que está dando el programa, entonces al final creo que es bastante importante tener eso, y también la carrera te da una visión de sacrificio, de poder sacarte las castañas del fuego, como decía Andrés, y al final creo que es muy importante, porque al final tú llegas a tu primer día en el trabajo, y realmente dices tú, ¿y ahora qué? Porque es verdad que he tenido, he hecho muchas prácticas, he hecho un proyecto a fin de carrera, he hecho una serie de cosas, pero al final no sabes cómo es el día a día, no sabes cómo es trabajar, y eso lo vas aprendiendo, pero al final te ayuda ese esfuerzo que has tenido durante la carrera, y que puedes aplicar ahora tu forma de hacer las cosas, y creo que es bastante útil. Sí, pues muchas gracias, y justo por eso es por lo que se dice, que nos valoran tanto a los españoles cuando salimos fuera, por todo el conocimiento teórico que tenemos, así en general. Y luego, vale, ya pasando a la siguiente pregunta, juraría, esta la contestaste tú Laura también, que siendo cuatro se me va la cabeza. Vale, pues comenzamos contigo Laura, cuando tú acabaste de estudiar la carrera, y te metiste al mercado laboral, y tuviste tus primeros proyectos, se ha ido comentando que se enseña mucho de la teoría, se enseña menos de la práctica, y llegas al primer proyecto, y que además pasa, vamos, lo hemos comentado en todas las charlas, que falta un poco más de práctica, entonces, ¿cómo fue cuando llegaste a tus primeros proyectos en la empresa privada? ¿Fue muy grande el shock? ¿Te pudiste recuperar rápido? ¿Estuviste perdida durante tres años? ¿O se te pasó rápido? ¿Cómo fue? Bueno, fue difícil, porque yo cuando salí de la carrera, bueno, yo cuando entré en la carrera, me encontré con un tablón de anuncios llenos, de ofertas, buscando arquitectos técnicos, pero por un tubo, y llegó la crisis de la construcción, entonces aquel tablón desapareció, salí al mercado laboral, y lo que pasó, es que sencillamente, no había trabajo, buscabas ofertas de trabajo, y lo primero que te pedían, era tener cinco años de experiencia, entonces, bueno, al final opté por lo difícil, porque soy muy cabezona, y quiero trabajar de lo mío, porque para eso lo estudié, y para eso me dejé los cuernos, estudiando aquellos teoremas, que dicen, que bien decían mis compañeros, entonces opté por hacerme autónoma, me hice autónoma, que la verdad es que hay bastantes facilidades ahora mismo, porque los seis primeros meses no trabajas, y, o sea, no trabajas, perdón, no pagas autónomos, entonces, bueno, te permite un poco, el tener tus primeros coletazos, mientras trabajas, y al final, fui adquiriendo una experiencia muy pequeña, pequeños proyectos, vas conociendo arquitectos, te metes en el colegio de aparejadores, y arquitectos técnicos, te ayudan, te dan pequeños proyectos, y ahí fue como empecé a tener, un poco de salida, de salida en mi sector laboral, después, gracias a la Universidad de Oviedo, salieron unas prácticas, en una constructora de aquí de Oviedo, y conseguí mi primer trabajo, como arquitecto técnico, y cuando llegué, después de haber pasado un tiempo, sin tener contacto con la universidad, ya había pasado un tiempo, desde mis últimos estudios, pues la sensación que tienes, es un poco, que eres un pulpo metido en un garaje, que no sabes por dónde tirar, esa es la realidad, entonces, lo que te enseña la vida en la carrera, es que te buscas la vida como sea, y finalmente consigues tus objetivos, a base de lucha, a base de esfuerzo, y a base de que, ese pozo, que bien decía Beatriz, que vas adquiriendo, lo acabas sacando, y el primer mes es difícil, pero el segundo ya va más rodado, finalmente conseguí un buen puesto, después de esfuerzo, en una buena constructora, y los primeros meses, son de adaptación, y después te haces a la empresa, y haces lo que, lo que nunca pensaste que, que ibas a hacer, porque aquella, cuando estudiabas aquel encuentro, de la estructura metálica, con la cimentación, se convierte en realidad, y lo ves con tus propios ojos, entonces, es muy difícil, pero yo lo que, recomiendo a todos los jóvenes, es que, hagan lo que a ellos les gusta, y tarde o temprano, a base de esfuerzo y lucha, lo conseguirán. Muchas gracias por contarnos tu experiencia, y por estas palabras tan motivadoras, y ahora, para que no os acostumbréis mucho, a que el orden sea siempre el mismo, Andrés. Bueno, yo al terminar la universidad, hubo un proceso de selección, el último año, para unas becas, con una constructora, en la facultad, y me salió la oportunidad de trabajar, entonces, digamos que yo terminé, en julio, el último examen, y una semana después, estaba en mitad de Castilla, construyendo una autopista, en un proyecto de construcción de una autopista, pues nada, como teletransportado. Es decir, es duro, yo para mí, fue duro, fue duro en el sentido, de verme completamente perdido, o sea, de llegar allí y decir, bueno, me están hablando de cosas, que no sé lo que son, eran 50 kilómetros de autopista, de obra, aquello, con lo cual había para correr, podías estar todo el día, con el coche dando vueltas, para arriba y para abajo, sin saber dónde estaban las cosas. Yo creo que, o sea, mi sensación con todo esto, es que, o sea, la incorporación al mundo laboral es una fase de aprendizaje más, es decir, yo creo que ninguna carrera te prepara para el mundo laboral y bueno, uno llega y con todo lo que he aprendido previamente y todo lo que trae en la mochila, pues, te busca las castañas, te intenta sacar ahí un poco tus situaciones, ¿no? a mí me tocó estar en la obra, como decía, estuve cerca de un año y un par de meses, estuve 14 meses trabajando allí, muy bien, bueno, yo venía más de la parte teórica de la universidad, como decía, con lo cual toda la puesta en obra y todo, pues, es un mundo nuevo, es un equipo, tienes que aprender a trabajar en equipo, los objetivos ya no son individuales, ya no es mi nota al examen, ya es el objetivo de la empresa, el objetivo del equipo, el proyecto, aquí tienes un cliente ante el que responder, tienes un jefe dentro de tu proyecto ante el que responder, tienes un equipo con el que trabajar, tienes que alinear tus objetivos con ellos y, bueno, pues, hay diferencias como todo en la vida, pero hay que aprender a trabajarlas también y a llevarlas, ¿no? Y esa es la parte que, esa parte de trabajo en equipo de interacción con otras personas, quizás es lo que en la universidad no te enseñaba. Luego, sí que tuve la suerte, pues, siempre encuentras, yo creo que siempre encuentras a alguien en los trabajos, o sea, siempre hay gente con alma de mentor, y siempre hay alguno por ahí que te coge un poco bajo su ala y sí que te enseña y te dice, ven por aquí, ven por aquí novato, que tengo que enseñar cómo funciona esto y sí que te guía un poco. Yo tuve la suerte de encontrarme con un par de personas que a mí me facilitaron mucho la integración. Creo que, vamos, de una manera u otra todo el mundo nos encontramos con gente, puesto que todos hemos pasado por la situación también, ¿no? Y eso sí que facilita la integración. Pero, bueno, yo diría que, a grosso modo, nadie te ha preparado para incorporarse al mundo laboral, es un proceso de aprendizaje más de la vida. Igual que cuando uno cambia de trabajo, también te puedes ver completamente preparado y puedes decir, oye, para este puesto de trabajo voy completamente encarrelado y llegar allí y decir, oye, yo de lo que quería que donde estaba, donde estoy, me traigo el 30%, al otro 30% me toca volver a lucharlo, ¿no? y bueno, y en general, pues la verdad que el mercado laboral, pues, bueno, pues un poco lo que comentaba Laura, a mí me tocó salir también, yo entré en la carrera en 2008, boom de la construcción, me gradué en 2013, valle de la, a punto más bajo de la crisis. Entonces, bueno, sí que son historias complicadas, poco trabajo, bueno, precariedad, ofertas precarias, cuesta encontrar cosas interesantes, hay que moverse, hay que moverse, especialmente yo en el ámbito de la construcción de la parte de la obra civil, la gente se mueve, se mueve mucho, o sea, mucha gente ha acabado fuera trabajando, muchos, los que han querido con los últimos años han conseguido volver a España, hay gente que le encanta lo de la vida en extranjero y sigue trabajando fuera, entonces, ahí, pues sí que son historias de, bueno, de esfuerzo, completamente de acuerdo con lo que decías Laura, o sea, que el esfuerzo y la perseverancia pues te acaban llevando un poco a, si tienes un objetivo y tienes claro lo que te gusta, dónde quieres estar o a qué te quieres dedicar, yo creo que existen oportunidades, sí que creo que es un mercado complicado en el que estamos ahora mismo, o sea, no quiero tampoco decir a nadie aquí mensajes de optimismo, es un mundo complicado, pero aún así creo que hay esperanza y creo que hay oportunidades, sinceramente, tanto en España como en el extranjero, al que le guste que hay perfiles para todos los gustos. Sí, muchas gracias Andrés y el tema del extranjero lo tocaremos luego porque es algo muy importante y no solo para esta carrera sino para todas porque ahora por suerte vivimos en un mundo globalizado y no estamos limitados a igual que en Asturias está todo mal, pues hay más opciones. Bueno, por seguir con esto, Beatriz, tu incorporación al mercado laboral y tus primeros años de desarrollo, ¿cómo fueron? Sí, mira, pues yo os cuento también que bueno, yo cuando acabé la carrera pues un poco como ellos, empecé en 2007 y el fin de carrera lo presenté en enero de 2015, o sea, que fueron los peores años. De hecho, yo me acuerdo de los primeros días de clase que siempre está el típico profesor que es así como muy sensible y te suelta frases lapidarias y nos dijo que bueno, que el que estuviese ahí para hacerse rico que se fuese porque los arquitectos de antes que ya se habían acabado. Y bueno, pues sí, cuando acabé la carrera pues sales, que te encuentras un mercado pues lo que dicen ellos con ofertas precarias que aquí en Asturias si no te quieres mover pues estaba complicado y bueno, justo en ese momento salían como desde hacía no sé cuántos años que no salían oposiciones a la hacienda pública de arquitectos y bueno, un familiar así que es muy pro oposiciones empezó, pero bueno, ¿por qué no te animas? ¿Por qué te aseguras el futuro? ¿Por qué vives con una señora? Y luego si te queda la espinita de hacer proyectos pues lo haces por las tardes o... Y entonces bueno, como estás así un poco perdida no tienes ninguna esperanza en triunfar en la vida profesional tal como está el mercado pues me metí con las oposiciones que también, pues mira, es un tema que también es una salida más para el que se vea en ese tipo de trabajos. Pero bueno, yo como os comentaba como lo de la arquitectura es vocacional pues arranqué con las oposiciones que bueno, me pillaba unos disgustos cada vez que me sentaba a leer la Constitución que bueno, pero bueno, ahí te peleas, yo además siempre fui así como muy hormiguita de muy constante y tal y me puse con las oposiciones lo que pasa es que eran complicadas porque eran cinco exámenes, tampoco te quedabas en una bolsa si aprobabas imagínate dos y te quedabas por el camino pues no es que entrasse en una bolsa por puntos o sea, empezabas de cero entonces era duro y bueno, estuve ahí tres años con las oposiciones y también pues llega un punto que dices, a ver, estoy creciendo profesionalmente como arquitecta que es lo que quiero y quién me dice que estoy aquí ocho años más y no me acabo de sacar una plaza porque claro, tienes esas crisis de decir en qué momento paras si ves que no sale y bueno, justo me surgió una oportunidad de trabajar en una empresa constructora así pequeñita de aquí cerca de mi casa a media jornada y dije, bueno, pues mira, ¿por qué no? Ya llevo el temario de las oposiciones ya me lo leí un montón de veces ahora estoy refrescando pues voy a empezar a trabajar y lo voy compatibilizando y bueno, claro, a ver, pues me gustaba trabajar de arquitecta y las oposiciones eran agotadoras al final tampoco tienes el mismo tiempo cuando trabajas ni las mismas ganas y bueno, al final con estas dudas de en qué momento paras si no sale pues lo dejé lo de las oposiciones y bueno, en esta empresa estuve un año en prácticas y bueno, cuando se acabó el periodo de prácticas no seguí, no me renovaron y entonces fue cuando bueno, empezó a llamarme gente para hacer cositas así pues por conocidos o tal y dije bueno, me voy a dar de alta de autónoma porque si me salen cosas pues a ver, tienes que hacerlo dada de alta, no vas a estar haciendo las cosas así con poca seriedad y entonces ahí empecé yo a funcionar que bueno, al principio desde casa y un poco con el boca a boca moviéndote en redes sociales y luego sí que decidí pues hizo un año ahora en marzo a finales de febrero justo cuando luego empezó la pandemia abrir sitio físico y bueno, la verdad que fue el momento en el que ya empezó a despuntar más pues a tener más trabajo aunque te conoce un poco más la gente y ahí es donde empiezas a aprender y yo es ahora donde siento que este último año vamos, de cero a cien pero por eso porque te peleas con casos reales con situaciones reales tienes que tirar como ellos decían de ese pozo que tienes y recordar y es verdad que esto se hacía así o que nos habían hablado de ello en la carrera y bueno, es cuando aprendes cuando de verdad te peleas con ello y tienes que hacerlo tú solo entonces esa fue un poco mi experiencia profesional Sí, muchas gracias y veo que han sido bastante similares de momento las tres experiencias y Nicolás, tu experiencia de incorporación ¿cómo ha sido? Bueno, pues yo también terminé caminos y me vi un poco después de tantos años esforzándote tanto asignatura tras asignatura de repente te ves en el vacío y te ves como en el abismo y dices ¿toy ahora qué? Yo llevo seis años que me van llevando un poco de la mano una asignatura ahora la siguiente ahora esto lo otro y entonces bueno dije pues soy una persona bastante inquieta no me sé estar digamos parado entonces me puse y hacerme perfil la Linkedin de Infojobs a buscar cosas a ver cómo se movía y digamos que no había nada que me llamara porque como he dicho antes la parte que más me gustaba era la parte de proyecto de estructuras de digamos de puentes ese tipo de cosas y recordé que bueno un año antes de terminar tuvimos una visita de campo de una asignatura precisamente de puentes a una empresa de aquí de Asturias que se dedicaba a diseñar puentes y me llamó tanto la atención me gustó tanto que dije yo quiero trabajar aquí entonces como no como llegó ese momento me acordé tenía ahí digamos el rumrum y obviamente no había ningún tipo de vacante ningún otro a la que me llamase pues dije ¿por qué no mandar el currículum? entonces me armé de valor dije voy a mandar el currículum que sea lo que sea total de perdiós el río y la casualidad que me contestaron y me dijeron que estaría interesado en contratar a alguien en un género de caminos para meterle en parte de proyecto y digamos que se me iluminaron los ojos la verdad que me hizo muchísima ilusión y bueno empecé allí y la verdad que allí sigo y súper contento y bueno digamos que esa parte después de salvada pues bueno llegaba allí el primer día y pues eso sales de la carrera y digamos te van un poco llevando de la mano pero llegas allí pues tienes que sacarte las castañas del fuego y entonces es el aprendizaje que comentaba Andrés de un poco el aprendizaje laboral que no tiene nada que ver con lo que has estudiado y al final es el trato con el cliente es el trato personal con tus compañeros con un montón de gente también tienes que sacar otra especie digamos de habilidades que no has adquirido para nada y que vas aprendiendo y también como decía Andrés pues al final tienes un tutor que te va digamos ayudando un poquito dentro de la empresa te va enseñando las cosas cómo funcionan y bueno vas adquiriendo experiencia vas haciendo cositas vas haciendo tu primer proyecto pequeño calculando tu primera viga tu primer puente tu primer tal luego vas a obra ves que lo que has hecho en el papel se está haciendo de verdad no te lo crees ves que las cosas que te enseñaron en la carrera existen de verdad no son los reis magos y entonces al final ves una armadura una C16 ves el hormigón cómo lo pican cómo están encofrando estas cosas y te hacen mucha ilusión que hayas podido por hacer digamos tu parte poner tu granito de arena y la verdad que eso eso motiva mucho eso motiva y la verdad que te ayuda y te da ilusión para seguir adelante y creo que la verdad que eso es muy gratificante Sí, pues muy bonita la experiencia y me queda claro también después de haberos oído a los cuatro durante este tiempo que esta profesión es muy claramente vocacional y que si te encanta esto vas a disfrutar muchísimo haciéndolo y supongo que animaríais a cualquiera que esté en vuestra situación que le gustan las obras le gusta todo lo relativo a la construcción a que se meta que vaya adelante que luche por ello y que si de verdad le encanta seguro que consigue encontrar su hueco porque oportunidades hay si te las sabes buscar porque también una última pregunta que es sobre cómo está ahora el mercado y podemos comentar ahora también lo que empezábamos a hablar antes de la internacionalización los idiomas entonces cómo veis el mercado pero no solo en Asturias sino globalmente cuántas oportunidades hay si estudias esto ahora aunque también esto es un mundo muy cambiante quien se mete a estudiar ahora sale dentro de 4, 5, 6 años el mundo no va a estar igual pero cómo lo veis y sobre todo alguien que diga pues mira mi vocación es esta ¿le animaríais a estudiarlo o no? y rápidamente un minuto cada uno empezamos con Beatriz pues yo al que le guste sí que los animo o sea es cierto que la carrera es una carrera dura no es una carrera a ver en la que no puedas yo qué sé pues todas las semanas salir y dedicarle poco tiempo o sea pues los trabajos llevan mucho tiempo igual se te juntan en una semana tres entregas importantes estás sin dormir o sea la fama esa de la carrera de arquitectura de dormir poco de estar estresado yo por lo menos sí que la vivía así lo que pasa es que yo creo que si te gusta sí que es muy gratificante y ahora mismo el mercado laboral yo no sé lo hablo mucho con compañeros últimamente yo no sé si es por el tema del COVID que la gente pues está ahorrando o está pasando más tiempo en casa o tiene casas en el pueblo que vio que le gustaría tener un poco habitables para casos de confinamientos yo no sé por qué pero yo ahora mismo sí que noto que hay mucho trabajo que la gente está haciendo pues desde pequeñas reformas animándose a hacer una vivienda que llevaba tiempo a lo mejor queriendo hacerse ahora mismo yo creo que es un buen momento lo que pasa que es cierto lo que tú dices que siempre el mundo es muy cambiante pero más ahora o sea ahora mismo tenemos todos una incertidumbre tremenda con la situación que estamos viviendo pero yo creo que si tú o sea a los que les gusta su trabajo yo creo que se les nota y entonces como se les nota lo hacen bien y lo hacen con ganas y la gente también el que valora un poco tu trabajo también lo nota entonces te va a llamar y va a estar contento y va a hablar bien de ti y entonces pues va a venir un amigo porque le haya hablado bien de ti o sea yo creo que al final el que hace su trabajo un poco por bueno pues porque tiene que cobrar a final de mes y le da igual que el cliente esté contento o no eso seguramente no vaya a triunfar pero ni ahora ni nunca pero yo creo que el que sí que vive la profesión con ganas y no sé yo creo que sí que sí que si te gusta al final acabas saliendo adelante y luchando como decía Laura luchando mucho sí y con muchos quebraderos de cabeza y te enfrentarás a clientes que te llaman porque te necesitan y otros que te llaman porque te valoran y a ver el que te llama solo porque te necesita pues te da un poco de pena y de frustración pero bueno al final es la realidad que toca vivir en esta profesión y en otras o sea que que bueno yo creo que sí que al que le gusta se sale adelante y se disfruta sobre todo se disfruta o sea que yo sí que animo a ello y el tema de irse fuera pues yo tengo amigos que están fuera y están contentos también así que yo creo que hay más trabajo quizás o mejor pagado más valorado pero también es otro tipo de trabajo yo creo yo creo que fuera quizás es menos técnico por lo menos la arquitectura yo creo que sí que se va más a diseño aunque hay de todo pero incluso con los Erasmus que veíamos en la facultad pues tenían un manejo de las herramientas visuales mucho mayor que nosotros pero luego por ejemplo pues les tenían ahí un punto débil con las estructuras con la construcción con la realidad del edificio entonces bueno a ver hablo así un poco en general que que no sé tampoco muy en profundidad cómo son los estudios fuera de España pero pero bueno también al que le guste y se ha atrevido para irse fuera y enfrentarse a un idioma nuevo y a un país nuevo en ese sentido también hay oportunidades fuera claro muchas gracias por contarnos tu opinión sobre el mercado Beatriz Andrés tú cómo lo ves para alguien que esté estudiando y que tenga vocación bueno yo a mí mi carrera me gustó yo la disfruté yo animo a la gente que tenga que le guste la ingeniería yo creo que la parte de ingeniería civil o ingeniería de caminos a mí me gusta es una carrera yo la veo muy multidisciplinar no solamente enfocada en el ámbito de estructura sino que tiene muchas salidas y muy versátil tanto campo como oficina sí que creo que el mercado está complicado ahí voy a ser sincero yo no he trabajado en Asturias yo toda mi experiencia es en España o en el extranjero creo que o sea el mercado no está complicado el tema es que no te van a dar nada de hecho hay que trabajar hay que tener perseverancia hay que buscarse las castañas y probar y estar dispuesto a moverse y si no te gusta pues a los seis meses cambias y te buscas otra cosa pero hay que ser hay que tener el culo un poco inquieto en este mercado yo es mi sensación yo creo yo sí recomiendo a la gente que le guste la ingeniería a la gente que disfrute con el diseño resolviendo un poco problemas analíticos la construcción yo creo que es una carrera muy interesante vale muchas gracias y bueno se nos va el tiempo pero si pudieras en 20 segundos hablar que dices en seis meses puedes cambiar hay muchos trabajos distintos dentro de esto y si haces la carrera supongo que puedes ir cambiando de rama y acabarás encontrando algo que te guste si te gusta la construcción en general Andrés en 20 segundos bueno yo creo que sí creo que sí creo que hay oportunidades de cambio y no solamente dentro del ámbito de la construcción es decir yo trabajo en el sector energético ahora mismo trabajé en la obra civil son ámbitos completamente distintos y creo que sí que hay oportunidades creo que es importante buscarse las castañas y tener la mentalidad de que no te lo van a dar hecho de que hay que estar abierto a moverse hay que estar abierto a cambiar creo que los idiomas son importantes y son un plus y estar dispuesto a moverte creo que facilita la cosa y siempre partiendo de que vas a encontrar un sitio en el que te sientas cómodo creo que eso es alcanzable vale muchas gracias Andrés y Laura tu opinión sobre estudiar ahora sobre el mercado actual para alguien con vocación que le guste pues si yo creo que ahora mismo lo que decía Beatriz se está moviendo un poco de más por el hecho de la pandemia parece ser que antes la gente no paraba en casa y ahora al tener que parar todo el mundo quiere reformar cosa que a nosotros nos viene genial y bueno al final el que quiere trabajar trabaja y a pesar de las situaciones que hay en cada momento es cuestión de luchar lo que sí es verdad es que es muy importante el tener idiomas porque a pesar de que a lo mejor nunca vayas a estar en otro país a lo mejor esta es una puerta que te abre otros ámbitos y sobre todo oportunidades a mí me ha pasado yo gracias a tener otro idioma he conseguido muy buen trabajo y he estado también en el extranjero gracias a eso entonces considero que es muy importante con respecto a compañeros míos pues mira yo tengo un amigo que está en Bristol está trabajando en los nuestros de Don Usto y muy bien otro amigo que se queda en Asturias y está en una constructora en Asturias y también muy bien otro que trabaja a nivel energético y estudia por ejemplo que una casa sea lo más eficiente posible y realiza más trabajo de oficina y sin embargo le requieren inglés para poder hacer ponencias con este pues otro otro tipo de impresas más especializada y se comunica en todo en inglés con lo cual yo pienso que el factor laboral es un mundo difícil tienes que estar dispuesto a sacrificar mucho a decir bueno pues este fin de semana no voy a salir y voy a quedarme estudiando o voy a quedarme trabajando porque esto me va además la construcción es lo que tiene la construcción es tiene que estar mañana mañana o sea no no puedes esperar una semana porque a ti no te da tiempo si tienes que pasarte la noche en vela te la pasas lo que hay entonces bueno bajo mi experiencia y lo que yo veo es que si tienes ganas y te gusta seguro que encontrarás lo que estás buscando sin duda vale muchas gracias Laura por contarnos tu opinión y terminamos ya última intervención de la charla Nicolás cómo ves el mercado cómo lo ves para alguien que tenga vocación y quiera empezar a estudiar ahora bueno como decía Andrés nuestra carrera de ingenieros de caminos es muy amplia o sea no solo existen las estructuras existe la hidráulica construcción de presas caminos o sea es energías como se dedica Andrés entonces es muy amplio o sea trabajo hay muchísimo lo que pasa que obviamente hay que moverse mucho seguramente cuando empiezas tienes que irte fuera trabaja en algo que igual no te llama tanto al principio pero yo creo que al final es moverse de casilla en casilla como dice Andrés si no te gusta una cambiar y así hasta que vas cogiendo experiencia y te van valorando más en el mercado luego creo que es muy importante en nuestras carreras tanto en arquitectura como en ingeniería de caminos la motivación tener ganas porque como dice Laura al final vas a tener que arquearte muchas noches igual en vela vas a tener que hacer horas extra vas a tener que y si no le pones ganas le pones ilusión es imposible y luego bueno lo de la formación yo creo que es imprescindible seguir formándose sobre todo bueno en idiomas yo mismo sigo formando en idiomas o sea la formación tiene que ser continua porque desde luego cuando sales de la carrera sabes un montón de cosas pero no las necesarias para lo que vas a hacer ni al final el mercado sigue actualizándose siguen saliendo cosas nuevas siguen saliendo el master and commander in the business in the night o sea al final siempre va a haber algo nuevo que hacer y ahora por ejemplo estamos en proyectos con el tema de BIM que es digamos una experiencia de proyecto que intenta coordinar de otra forma diferente no la clásica digamos los proyectos entonces bueno creo que ahí no hay que no hay que perder nunca digamos las ganas de seguir aprendiendo y sobre el extranjero pues yo tengo amigos por ejemplo que han trabajado en Qatar ahora tengo un amigo que está trabajando en Holanda tengo otro amigo que está en el sur de España haciendo una carretera tengo un amigo que está en mitad de España vaciada haciendo una planta de energía fotovoltaica o sea la verdad que te puede llevar a cualquier sitio del mundo sobre todo la parte de construcción no tanto de la oficina sino de construcción pues puedes acabar en cualquier sitio yo tengo la suerte en oficina de que te estableces más en un sitio incluso puedes teletrabajar en muchos casos entonces bueno depende también lo que te guste vas a tener que digamos marcharte más lejos o no yo creo pues muchísimas gracias a los cuatro por contarnos vuestra experiencia la verdad es que me parece que es súper bonito todo lo que habéis contado y tiene que ser muy bonito vuestro trabajo muy gratificante también queremos agradecer al público que ha estado viéndonos espero que os haya gustado también espero que en siguientes charlas os animéis a hacer muchas más preguntas porque es algo que aporta muchísimo valor a estas charlas así que animaos a hacer preguntas por el chat y ya para cerrar queremos agradecer como hacemos en todas las charlas a nuestros patrocinadores por su apoyo en Camina y Empathy también nos queremos pedir ayuda como nos podéis ayudar siguiéndonos en Twitch haciéndonos preguntas como comenté antes y compartiéndonos en redes sociales y si os interesan este tipo de actividades este tipo de iniciativas si queréis apoyarnos podéis asociaros en Tech Club Asturias y tener formaciones públicas y privadas networking exclusivo pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!